Oh no, yeah, Gerdaed Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvidarse del mundo y apagar el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puedo devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Uh, sabes lo que va a pasar esta noche Olvídase del mundo y apagar el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puedo devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Que David Te canta para ti Oh no Yeah Y que no pare Oh no Me voy por el pare Oh Oh no Eh Oh no Esto es el Remax Dímelo Te pegas y tumba la casa Prendelo Después veremos lo que pasa Lo que pasa Dímelo Te pegas y tumba la casa Prendelo Después veremos lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa se mojan como Jackie. Oh, Lord, a Mercy, andamos sin Persia. Aunque me veas con Jordan, goleo como Messi. Tumbo la casita, mi chapi fácil. Ya paré la foto, parecen paparazzi. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Me subió la nota. Pero tíramelo celci, que estoy bien suelty. Camino en el aire, por culpa de la perequil. La combi bien fresca y se muerden los puerques. Que la nena nos vean y se mojan como Jackie. Oh, Lord, a Mercy, andamos sin Persia. Aunque me veas con Jordan, goleo como Messi. Tumbo la casita, mi chapi fácil. Ya paré la foto, parecen paparazzi. Dímelo. Dímelo, te pegas y tumba la casa. Prendelo, después veremos lo que pasa, lo que pasa. Dímelo, te pegas y tumba la casa. Prendelo, después veremos lo que pasa, lo que pasa. Prendelo, te pegas y tumba la casa. Nos conduce al reto Y quítate la ropa lento Disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento Recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo, cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Y quítate la ropa lento Disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento Pero recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Sé que tú eres perfecta Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesitas Tú eres lo que yo necesitas Y yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que tú necesitas No me había dado cuenta Otra vez Otra vez Sentado aquí en la esquina Donde no me ves Será que otro tequila ayudará esta vez Será que voy a hablarte O pasará otra vez La misma estupidez Bailando frente a mí en cámara lenta Sonando una canción en los 90 Antes de que me arrepienta Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho lo prometo Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te estaba cuenta Quiero decírselo de frente sin explicación El amor venga de repente Y es que tú eres perfecta Y es que tú eres perfecta Y es que tú eres perfecta Con la nota que tengo Siento que te estoy viendo Vente, vente La ficha perfecta Bebecita Pa' mí me daña la mente Tú eres una abusadora Cuando lo manejas Tú me enamoras Quiero que me hagas la batidora Y no me voy a hacer Vamos a hacerlo ahora Dale lento Márselo, violento Vállame sin miedo Y dale movimiento Déjame sentirte Pégame en tu cuerpo Y cuando tú te doblas Qué rico te sientes Me voy a dar en tu agua Vuelvo a ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que tú miro más rico Márselo, tú te veo Márselo, tú te veo Y me voy a dar en tu agua Vuelvo a ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que tú miro más rico Tanto te veo Quiero decirte lo secreto con una canción No esté borracho, no te un beso Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírselo de frente sin explicación El amor llega a derretir Que es que tú eres perfecta 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 Tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero ser sincero, diferente, significación Que el amor deja de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta para mi corazón Báilalo, báilalo Tú eres perfecta para mi corazón Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro nomás Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh no Tengo que olvidar Que lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Y eso está claro nomás Y eso está claro nomás Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Que lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Gerda Vint Te encanta para ti Gerda Vint No te estaba gustando Pero cuando coincidimos Fue una cosa que yo no sé Tuviste conquistándome Y en tus ojos yo lo ducé Que tú querías y yo también Entre botella se rocé Nos fuimos calentando Yo me quedo Y me digo a mí Y me preguntaban todas mis canciones Y le dije Ay, Dios mío Que mi crimen Tú como yo Uh uh Que me gusta yo Y conmigo Quero tener relacciones Y le dije Ay, Dios mío Que el motivo Dios mío Ay, Dios mío Que el motivo El último Dios mío Dejarte mirando y me dijo Me dejaba para ti Y me invito a salir a bailar Pero yo te hice bien anormal Cuando me fui yo me mando a buscar Y yo no pude no Decirle que no Yo me quedo Y me digo a mi Y me preguntaban todas mis canciones Yeah, yeah Yo me lo quiero Yo me lo quiero Yo conmigo quiero tener relaciones Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío 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 Yo me invito a salir a bailar Pero yo te hice bien anormal Cuando me fui yo me mando a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no No pude no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Cuando me escribo Y me dijo a mi Que le gustaban todas mis canciones Yeah, yeah Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Dime yo Que le guste yo Conmigo quiero tener relaciones Ay, ay, ay Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh, no Tengo que olvidar Oh, no Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque yo no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Hey David Te canto para ti Hey David Hey David Hey David Herdavid Me llama en serio que la pase a buscar Tan solo dime donde Si ella se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no venime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no venime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no venime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Gerda, babe Te canto para ti Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Porque yo te haré insultar Tan solo dime No digas que no venime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no venime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Tranquila Oh Tranquila No Eh Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego 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 Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar Porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Demasiado elegante Vamos a hacerlo Más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo Tranquila Sin ningún apuro Ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas Están haciendo fila Después del party Vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar Porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Demasiado elegante Vamos a hacerlo más Para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo Tranquila Sin ningún apuro Ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas Están haciendo fila Después del party Vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party Te encontró Si se jodió Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Ey! Hey! Get to Javi Te canta para ti Oh! Ey! Escápate conmigo Se es que en el party Siempre la pasas bien Yo te quiero comer mi amor, mi amor. Ey. Oh, oh, oh. Que el dragil. Te encanta para ti. Oh. Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto es romántico. Y si el mundo fuera sexo, esta noche haríamos algo histórico. No creemos en el amor, pues situaciones de la vida, como ángeles caídos en la muerte fuera salida. Fumando a un jeep, tú estás mujer como la cota de los emojis. Uh, ah. Su cara está en el tour, pero azul en el norte. Mujer en el aire, está en su zona de confort. Toma corazones, ese es su deporte. Ya no creemos en el amor, nunca se enamora. Oh, oh, oh. B.I.G. for life, baby. Tompe los putos cardinales. Mami. No dejes que el fuego se te apague. Mando contigo por la isla. Tu maya no se ve, pero así que puedo sentirla. Y grita a mal oído, que en su hoy yo quiero oírla. Con lo que tú quieras, tú sabes que es de la isla. Baby, vente a tomar. Chito 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 a tomar. Si no la conoces, no te la soportes. Si eres en el sur, pero tu booty en el norte. Ya fumaste y mucha marihuana. Oh, oh, oh. Todos los corazones es que es tu deporte. No creen, el amor nunca se enamora. Oh, oh, oh. Estamos felices cruzando a la vida. Rolando siempre en buena vibra. Te busco en el alma y prendemos una vibra. En el banco estoy en ocho cifras. Me ama por tiempo allí y no por el dinero. Tu muerte es tremendo culero. Pero el mismo es el chiquillo, soy tu mero. Un golpe en la noche y otro mañanero. Los besos que me dan saben amarla con felicidad. Tan buena que era la universidad. Y ahora está dañada. Se la pasaba estudiando la Biblia. Peleando, bebiendo en la calle la vida. Gozando. Sato, tracho. Y del fin mirá este trobo. Si eres en el sur, pero tu booty en el norte. Como en el aire está en tu zona de confort. Lama corazones de tu deporte. No creen el amor nunca se enamora. Regalate a la muerte, baby. Regalate a la muerte, baby. Regalate a la muerte, baby. Regalate a la muerte, mami. 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 Que yo pienso en usted, te quiero comer, te quiero comer Cuando no la llamo, siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos las molas y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos, arreglamos Es que yo hoy me voy a beber, tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré, y para hacerte mía, mía, mujer Es que yo hoy me voy a beber, tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré, y para hacerte mía, mía, mujer Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar, que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar, yo ya cometí el error de enamorarme Y me robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el traveso Y me robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el traveso Y la verdad, que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá, controlar, mamá Y la verdad, que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá, controlar, mamá Es que yo hoy me voy a beber, tomar un par de tragos va a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré, y para hacerte mía, mía mujer Es que yo hoy me voy a beber, tomar un par de tragos va a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré, y para hacerte mía, mía mujer Cuando no la llamo, siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos la molestia y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos, arreglamos Y me robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el travieso Robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el travieso Y la verdad, que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar a mamá, controlar a mamá Y la verdad, que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar a mamá, controlar a mamá Y es algo tan fuerte que no puedo controlar a mamá Y para atrás de mi amiga mujer Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy ya me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si deje en echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy ya me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Yo canté para ti No Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Cuando vienes atrás Pero siempre tú serás mi sol Es culpa de noche y volveré a tocarte Antes que se haga tarde Para ti Perde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Y estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Yo te vi A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Ya estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Cuando yo te di, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Jero David Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque yo no hay nadie Yo me voy contigo Ya no hay quien nos pare Jero David Oh no Jero David Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es Se le basta dar amor y ser fiel Entonces vamos a dar Romeo y ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Se bebe y va a la calle Él diga que no le falle Porque ella se bebe y va a la calle Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Olvídalo, borralo de tu vida Te tortura por dentro y te castiga Él no te hace feliz y te lastima Es hora de sanar todas las heridas Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida De un hombre como yo Que te haga sentir querida Pues conmigo amor ya no andará nunca perdida Sedienta de cariño, deprimida y confundida Ma, atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y convírtelo en un TVT Atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y convírtelo en un TVT Lo que hayas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el otro no expiran Yo soy tuyo, ma y tú eres mía Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Olvídalo, borrálo de tu vida Te tortura por dentro y te castiga Él no te hace feliz y te lastima Es hora de sanar todas las heridas Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo Que te haga sentir querida Pues conmigo amor ya no andará nunca perdida Sedienta de cariño, deprimida y confundida Ma, atrévete, solo vete de una vez Olvida todo y convírtelo en un TVT Atrévete, solo vete de una vez Olvida todo y convírtelo en un TVT Lo que hayas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el otro no expiran Yo soy tuyo, ma y tú eres mía Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Te canto en mí cuando lo vas a besar Te canto en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Qué de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Qué de malo en poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Dime que de malo el querer besarte En cada mañana despertar contigo Dime que de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Ella Gerda Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Oh, oh Gerda No, no Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y él no venga más con esos cuentos mami Si eres un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvidó que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es como era porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y él no venga más con esos cuentos mami Si desde un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que es tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, 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 oh Dile que no puedo esperar, que nada a mí aguanto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Te escapas de mi beso, sé como si nada, te metes en mi alma, sé como si nada Porque tú sí eres una nena malvada, que a mí me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal Que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero y yo siempre estar Toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar Porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar, solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está A ella le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbro a que la perdone Y le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbro a que la perdone Oh, dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Oh no Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Subiendo y bajando, llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar, luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás, y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y a ver que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte, mami, ese rampan, pan, yeh Ese criminal, como lo mueve, es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Viverte a la película, flotando en mi gravity David pone la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Gerdavid, te canto para ti, oh no no Como un animal yo te voy a devorar, luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás, y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Gerdavid A sangre fría, oh no Gerdavid Triste en la noche si no estás, es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la distancia de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Y este loco por el francotirador La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco bien que fue pa' darme celos Se ve que él te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero, no Tiraré la casa por la ventana Sé que también tú te mueres de ganas Si quieres quédate esta mañana Ay, no te vayas y no me digas nada Porque estás pa' comerte toda, toda Si estás tú Te ves tan rica con esa carita Y con todo ese tatú Porque ya no me hace falta nada Solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita Y con todo ese tatú Eres David Mientale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame tú me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos, no Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Tú y yo fuimos, no Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Tiraré la casa por la ventana Sé que también tú te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas y no me digas nada Porque estás pa' comerte toda, toda Si estás tú Te ves tan rica con esa carita Y con todo ese tatú Porque ya no me hace falta nada Solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita Y con todo ese tatú Oh 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 Cuando estoy contigo no pasan las horas Quiero hacerte hoy mi señora Pero yo no entiendo por qué tú me ignoras Por qué estás pa' comerte to'a Her David te canto para ti Por qué estás pa' comerte to'a To'a si estás tú Por qué ya no me hace falta nada Solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita Y con todo ese tatu' Her David Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está Alumbrando en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas también Y quieras callar yo te voy a ser fiel Guardar este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Gerdavid, te canto para ti Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Y me miden porque quieren mi lugar Mira nomás como se mueve, quiere cosas que no se deben Todas la miran como baila Y me miden porque quieren mi lugar Mira nomás como se mueve, quiere cosas que no se deben Me la estoy jugando para que te quedes, tú manipulándome con tus poderes Estoy pensando en el lugar que quieres, pa' hacer cosas que no se deben Me la estoy jugando para que te quedes, tú manipulándome con tus poderes Estoy pensando en el lugar que quieres, pa' hacer cosas que no se deben ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Con tu silencio en esa vieja habitación Sigo esperando que el viento ahora sopla a mi favor Porque todos los momentos que vivimos tú y yo Me hace recordar que ahora todo tiene solución Porque tú eres para mí, tu mirada ya caí Como loco enamorado, solo vivo para ti Porque tú eres para mí, tu mirada ya caí Como loco enamorado, solo vivo para ti Todos los miran como baila Y esa nena es como baila Todos los miran como baila Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Estoy pensando en el lugar que quieres, pa' hacer cosas que no se deben Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Estoy pensando en el lugar que quieres, pa' hacer cosas que no se deben ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Con tu silencio en esa vieja habitación Sigo esperando que el viento ahora sopla a mi favor Porque todos los momentos que vivimos tú y yo Me hace recordar que ahora todo tiene solución Porque tú eres para mí, tu mirada ya caí Como loco enamorado solo vivo para ti Porque tú eres para mí, tu mirada ya caí Como loco enamorado solo vivo para ti No, Jeff David Te encanta para ti Yo te estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes No tengo que esperar en el lugar que quieres, pa' hacer cosas que no se deben No, no, no la estoy jugando para que te quedes Con tu poder Oh, 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 oh Que la vida No, 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 no No, no, no No, 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 no